La tarde seguirá calurosa, muy calurosa, con cielo ligeramente nublado. En tanto la noche mantendrá temperaturas moderadas, con cielo parcialmente nublado. Mañana comienza templado, con algunas neblieras aisladas en la zona sur y este. En la tarde sigue el tiempo estable, con ambiente caluroso o muy caluroso y buena presencia de sol. La noche se mantendrá templada, con pasajes de nubosidad por áreas costeras, generando ligera inestabilidad. El viernes tendremos un comienzo de jornada templada, aún con pasajes de nubosidad por la zona costera, inestabilizando el área, evolucionando de caluroso a muy caluroso en la tarde, con cielo ligeramente nublado. En capital y zona metropolitana, la tarde continuará cálida calurosa con poca nubosidad. La noche se mantendrá templada con nubes dispersas. En los próximos días estará templado en la mañana, evolucionando de cálido a caluroso en la tarde, con nuevo pasaje de nubosidad entre la noche del miércoles y las primeras horas del jueves. ¡Gracias! ¡Gracias!